Ahora nos vamos a Ronnie Mejian. Ronnie Mejian se encuentra en Independencia, Ronnie, y solidarizarnos desde aquí con el caso de la cantante de Salsa, el tema que ahora tú mismo nos expones. Gracias por los detalles. Te escucho. ¿Cómo estás, María de Jesús? Muy buenos días. Me encuentro, como tú lo mencionas, en el Distrito de Independencia, porque vamos a dar cuenta de qué es lo que ha pasado con la cantante Vanessa Soto, conocida en el mundo artístico como la chinita de la Salsa. ¿Qué es lo que ha pasado en horas de la madrugada? Ella salía de tocar, de cantar, de hacer una presentación artística en un restaurante en el Distrito de Los Olivos. Ella cuando se retiraba del evento en una camioneta roja acompañada por su pareja, quien también es su mánager. Estamos hablando del suboficial de terceros de la Policía Nacional del Perú, César Vázquez Flores. Ellos estaban retirándose ya a su vivienda, pero también llevaban en el vehículo a otros integrantes de la agrupación, a coristas, a bailarinas. Entonces, ellos estaban yendo a dejar a esas personas a sus domicilios. Cuando llegaron a la Estación Naranjal del Metropolitano, se detuvieron porque el semáforo cambió de luz. Ellos justamente se pararon en el lado de la Estación Naranjal del Metropolitano y apareció en ese momento una moto lineal con dos ocupantes. Uno de ellos se bajó y disparó a quemarropa. Hizo una ráfaga de disparos al vehículo y quienes resultaron afectados fue el conductor y el copiloto. ¿Quién conducía el vehículo? Pues la pareja de la cantante. El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, César Vázquez Flores. Y de copiloto iba Vanessa Soto, quien es la cantante de la agrupación. Vanessa recibió cinco balazos en el brazo izquierdo. Producto de ello, perdió un dedo de la mano. Sin embargo, el conductor, que era su pareja, él recibió dos impactos de bala en la cabeza. Ambos fueron trasladados hasta esta clínica, aquí en el Distrito de Independencia. Estamos hablando de la clínica Jesús del Norte. Pero sin embargo, el conductor, la pareja, el policía, llegó ya fallecido hasta este punto. Y ha sido trasladado hasta la morgue. Ha llegado también peritos de criminalística, justamente ha ingresado, ha tomado anotación de lo ocurrido. Y también llegó personal del Ministerio Público. En tanto, Vanessa Soto, la cantante, conocida como la chinita de la salsa, ella, lo que me cuenta la familiar, es que está estable. Lo que se ha recibido son cinco balazos en el brazo izquierdo y que ha perdido un dedo de la mano. Todavía está en proceso para hacerle una intervención quirúrgica. En este momento vamos a escuchar justamente a la tía de la cantante, Vanessa Soto, quien tiene más información que darnos a conocer. Adelante. Todavía no tenemos conocimiento, todavía viene el caso. No nos podemos dar información porque estamos, está en investigación. O sea, no, nada, nada de eso. No, nada de eso. ¿Nunca había recibido una llamada, amenaza? No, no sabemos nada de eso. No tenemos como... ¿Nunca había recibido una llamada de Vanessa Soto, la chinita? Sí, está estable, pero la van a intervenir. ¿Ha perdido los dedos? Sí, un dedo. ¿Y a qué parte le ha caído? ¿En los brazos? ¿En los brazos? ¿Ya ha sido operada? No, todavía no, en eso no están para intervenirle. ¿Cuántos de bala habría recibido? No sabría decirle señorita bien porque todavía está, sí, todavía está, está. ¿Y Vanessa tampoco había recibido anteriormente una llamada de Vanessa Soto? No, no, para nada. Teníamos entendido que ella salió en una presentación. Sí, sí, ella salía de trabajar en una presentación y ahí le intercetan y le meten bala. ¿Cómo era César? ¿Qué recuerda de César? Un buen chico, trabajador, bien acogedor, humilde, sencillo, espontáneo, cariñoso. Muy atento con mi sobrina, muy cariñoso, mucho se dejaba querer en la familia. ¿Qué lo caracteriza? Muy bien María Jesús, como hemos escuchado a la tía de la cantante, ella señala que no conocía que si ella recibía extorsiones, ¿no es cierto? Ella recuerda con mucho cariño a la pareja también de la cantante y precisamente todo está en investigación, todo está todavía en desarrollo. Mientras tanto la cantante está preparándole ya para poder ser intervenida. No saben si en la clínica actual donde se encuentra o trasladada a un hospital más cercano. Muy bien María Jesús, esta es la información hasta esta hora del día aquí en el Distrito de Independencia. Regreso contigo a Estudio Central. Gracias.